bueno andré garay comprador de internet aquí está el tacómetro lo vamos a ensayar para que sepan que el producto sale bien como lo vamos a dar cuenta vamos a poner aquí hangar aquí está la barca, que quede en el vídeo que eso se marcó ahí test aquí vamos positivo negativo perfecto funcionó bien tacómetro vamos a aprenderle direccional izquierdo alta y direccional derecha bueno voy a quitar el positivo de aquí para poder probar lo direccional porque no tengo otra conexión positiva direccional derecho direccional izquierdo vamos a buscar la luz alta debe ser esta luz alta luz alta ok esto funciona el tacómetro prende ahora vamos a hacer la prueba del como te digo del tanque de la capacidad del tanque bueno vamos de nuevo prendemos el tacómetro voy a darle pausa un momentico al video y voy a buscar el potenciómetro bueno aquí tengo el potenciómetro este potenciómetro lo que va a simular es la flota del tanque la flota del tanque un potenciómetro un potenciómetro de 10k para simular solo para simular para que vean que funciona la tanqueada como hacemos aquí facilito la masa ponemos aquí la masa bueno vamos a sacar la masa de aquí mejor esta masa es esa misma vamos a sacar el cable amarillo con blanco que es el de ahí la flota que viene de la flota amarillo con blanco aquí está amarillo blanco amarillo amarillo blanco enfócalo bien amarillo blanco bájalo más bájalo más y pon el dedo ahí donde tengo el dedo amarillo blanco ese ese es el de la flota bueno y vamos a esperar 10 segundos a ver si hace algo 5 6 7 8 9 no hizo nada vamos a mover el potenciómetro cerramos todo 1 2 3 4 5 ahí está ahí está tanque relativamente full vamos a empezar a bajar o falta puede ser falta ya nada más dar cuenta si es falta es falta de gasolina o es que está full ahí está full bajamos poco a poco vamos a esperar 10 segundos bajo bajamos otro poquito más esto simula el tanque que la gasolina vaya bajando ahí bajo todo a ver si se salió el cablecito vamos a pegarlo bien ahí lo pegue otra vez vamos a esperar que reaccione solo 10 segundos lo subió vamos a moverlo ahí está vamos de nuevo con la prueba bajamos un poquito esperamos que reaccione ahí reaccionó bajamos otro poquito ahí va a empezar a bajar las rayitas vamos a empezar a bajar ahí bajo una vamos a esperar que baje otra ahí ahí bajo otra rayita vamos a dar otro poquito otro poquito ya ya listo si ahora vamos a en reversa vamos a hacer que suba estamos tanqueando la moto un ejemplo para que reaccione para que reaccione otro poquito otro poquito quedo fija otro poquito ahí subió otra rayita otro poquito ahí ahí prácticamente debería subir todo ahí va subiendo tanque full tanque full tanque full full cuando está full él parpadea cuando está full parpadea parpadea que marque el kilometraje ojo con esto mecánico hay motos originalmente que giran a la derecha y hay motos que originalmente giran a la izquierda bueno a veces cuando ponemos un tacómetro de esto y le cambiamos la caja de los piñones pensando que es la caja de los piñones de abajo del velocímetro de la rueda delantera no vemos el sentido la 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 cajita del piñón del velocímetro de la rueda delantera eso tiene un sentido el tacómetro también tiene un sentido él no gira hacia los dos lados él tiene que girar hacia un solo lado en este caso este tacómetro ya le voy a decir para donde gira él con esto ya le voy a dar el pala delgadito lo volteamos quitamos el taponcito que tiene aquí lo voy a girar primero a la derecha a la derecha la aguada el sentido de la aguada del reloj ahí ve hay marco hay marca hay marca paramos cero giramos sube bueno ahora le voy a dar la inversa ahora le voy a la inversa a veces los tacómetros editables tienen la opción de que ellos giran funcionan hacia los dos hay veces no tienen esa función lo voy a dar al revés listo funciona perfecto este si marca para los dos lados le voy a hacer otra marca aquí le voy a hacer mi firma aquí atrás de la prueba que quede la vaga en el video pasó la prueba este tacómetro pasó la prueba ya se la podemos entregar al cliente testeado probado bueno gracias